¿Sabías que la operación Market Garden fue la más controvertida de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué secreto se esconde Petra, la joya navatea de Jordania? ¿O quién fue Jacques Orné, el hombre que inspiró a Agatha Christie? Os entretenemos con historia, ciencia, arte y cultura, siempre con rigor y espíritu crítico. Vosotros poned la curiosidad, nosotros nos encargamos de despertarla. Os contamos esto y mucho más en Despierta tu curiosidad. El podcast diario de National Geographic. Gracias.